Hola, bienvenidas a Hablemos de mi Citología, un espacio creado por Citología Ciencia y Arte en donde podrás compartir tus diagnósticos citológicos y tus reportes para que te ayudemos a entender qué quiere decir toda esta terminología, para que te ayudemos a comprender qué es lo que quieren decir estos diagnósticos y para que te sientas también acompañada en este proceso y te des cuenta que hay muchas otras mujeres que también tienen el mismo diagnóstico que tú y no te sientas sola, este es un espacio seguro donde puedes compartir tu experiencia, donde por supuesto no vamos a dar a conocer tu nombre, todo siempre bajo el anonimato y con el respeto de la individualidad y del caso de cada quien, pero para compartir esa experiencia y que otras mujeres no se sientan solas en el proceso, importante dejar claro que esto no es una consulta médica, por supuesto que no, porque para eso están los médicos, los ginecólogos y que siempre deben acudir con sus ginecólogos que ellos son los que van a saber cuál es la mejor conducta a tomar con cada uno de sus casos, esto es simplemente un espacio para compartir experiencias y que te sientas acompañada y ayudarte a entender un poco más qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Yo soy Elizabeth García, soy licenciada en análisis y citotecnóloga, bienvenidas a este espacio. Hola bienvenidas a una nueva edición de hablemos de mi citología, en esta ocasión voy a estarles hablando de la microbiota vaginal, de cómo cuidar esa higiene y esa salud de nuestra vagina desde el punto de vista de la microbiota, la microbiota es la flora vaginal, esas bacterias que habitan allí y esos otros microorganismos que de hecho también habitan allí de forma normal en nuestra vagina. Voy a estar contestando preguntas que nos han llegado al correo y que han dejado en los comentarios de nuestros vídeos y les recuerdo que nos pueden escribir a nuestro correo citologiacienciayarte.com con las dudas y consultas que nos quieran hacer en relación a su citología o a temas relacionados con esta área de la citología y del autocuidado de nuestros genitales femeninos. Comencemos hablando entonces de qué es esa microbiota que también conocemos popularmente como flora vaginal. ¿A qué nos referimos con la microbiota? Son todos esos microorganismos que habitan de forma natural en algunos de nuestras cavidades, en algunas zonas de nuestro cuerpo, pero en este caso en la vagina. Nos vamos a enfocar en esos microorganismos que habitan en la vagina exclusivamente. Se le llama microbiota y ese es el término actualmente utilizado aunque anteriormente se hablaba de flora vaginal o de flora intestinal o de flora en general pero ese es un término que está en desuso y por eso me escucharán decir microbiota porque es la terminología correcta hoy en día. En la vagina existe una gran cantidad de microorganismos que habitan allí de forma normal y están allí para protegernos de microorganismos patógenos, para proteger nuestro tejido vaginal, nuestro epitelio. Y uno de los microorganismos que habitan allí y que tienen mayor importancia son los lactobacilos. Los lactobacilos son bacterias alargadas que se describen como bastoncillos, por eso se llaman el lactobacilos porque producen ácido láctico y vacilos por la forma que tienen que son alargadas. Estas bacterias, la función que cumplen allí esa producción de ácido láctico es lo que ayuda a mantener un pH vaginal ácido. El pH de la vagina es aproximadamente de 4 lo que indica que es un pH ácido. Ese pH ácido es lo que ayuda a que los microorganismos oportunistas como se les conocen, que son esos microorganismos que pueden llegar allí de distintas formas, bien sea por el contacto con inodoros o lugares, baños públicos, donde bueno sabemos que la higiene no es la ideal y pudiéramos adquirir una infección por esa vía o por cualquier otra forma en que pudieran llegar esos microorganismos oportunistas. Ese pH de la vagina ayuda a que esos otros microorganismos llamados oportunistas o patógenos proliferen y causen una infección. Y ese pH se mantiene gracias a la acción de los lactobacilos. Los lactobacilos habitan allí en la vagina generando ese pH ácido para protegernos de la proliferación de otros microorganismos patógenos e incluso para protegernos de la proliferación de los mismos microorganismos que forman parte de esa microbiota vaginal porque no solamente están los lactobacilos, hay muchos otros microorganismos que coexisten allí y cada uno tiene su función pero como les decía los lactobacilos son como los más importantes por el hecho de que ellos son los que ayudan a mantener ese pH ácido y ese pH ácido es necesario para evitar que otros microorganismos proliferen. Y algo que les voy a contar que quizá no saben, las candidiasis, ya en otros vídeos les hablé de las candidiasis, la infección por cándida. La cándida también forma parte de esos microorganismos que habitan de forma normal en la vagina pero ellos están allí controlados, hay un número controlado de esos microorganismos y eso también se debe gracias a la acción de los lactobacilos y ese pH ácido que tiene la vagina por acción de estos lactobacilos. Así que vean la importancia que tienen estos lactobacilos a nivel de nuestra microbiota vaginal. Como les decía cándida habita allí de forma normal, de forma natural, está allí en una población muy baja, incapaz de causar infección. Cuando cándida causa infección y hablamos de una candidiasis vaginal, cuando se genera un descontrol, un desequilibrio en esa microbiota vaginal es muy probable que el pH se vea alterado y es lo que ocurre y los hongos, en este caso cándida, prolifera, comienza a dividirse más allá de lo que debería y genera una infección micótica que conocemos como candidiasis vaginal y eso quizá no lo conocían que la cándida formaba parte de nuestra microbiota pero los problemas vienen cuando ocurre un desequilibrio dentro de esa microbiota. Por eso es tan importante que mantengamos una salud dentro de lo que es ese grupo de microorganismos que allí habitan. ¿Y cómo hacer eso y cómo evitar que no ocurra ese desequilibrio? Bueno, una de las cosas es no realizarse duchas o lavados vaginales. Eso es algo que en algunas personas es bastante frecuente que se hagan lavados vaginales. No hagan esto. ¿Por qué no hacer lavados vaginales? ¿Qué es un lavado? La palabra lo dice, ¿no? Limpiar, lavar, extraer lo que está allí en ese canal vaginal. Si ustedes hacen un lavado donde introducen agua y en el peor de los casos jabón, jabón que tiene un pH que no es para nada compatible con el pH de nuestra vagina, pues lo que van a hacer es destruir y acabar con la microbiota que habita allí, con los microorganismos que habitan allí de forma normal, como lactobacilos, que ya vimos que es súper importante que esté allí. ¿Qué pasa? Si yo elimino esa microbiota, esos lactobacilos, pues van a comenzar a proliferar otros microorganismos, microorganismos oportunistas que pueden llegar allí de distintas formas, como ya mencionamos, por usar quizá un baño público, por el contacto sexual se va a favorecer que otros microorganismos proliferen y causen infección. Así que nunca hagan lavados vaginales porque es lo peor que ustedes pueden hacerle a su vagina. Eso no es, ay la higiene, me estoy limpiando. No, me estoy haciendo un daño porque estoy barriendo, estoy eliminando esos microorganismos, vamos a decir buenos microorganismos que forman parte de lo que es la microbiota de mi vagina y que va a ayudarme a evitar que otros microorganismos patógenos, que son los que causan enfermedades e infecciones, proliferen. Así que descartado los lavados vaginales. Hablemos ahora del uso del jabón íntimo, que es una pregunta que también hicieron. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Bueno, van a encontrar información encontrada, algunos que dicen que sí, que hay algunos jabones que de hecho hoy en día existen, jabones íntimos para la zona íntima femenina que aseguran tener un pH acorde a lo que es el pH vaginal. Realmente no es recomendable utilizar ni jabones íntimos ni jabones con los que nos lavamos el resto del cuerpo. Los jabones con los que nos bañamos generalmente tienen un pH neutro y ya dijimos que el pH de la vagina es ácido. Así que nada que ver, no es un pH compatible, vamos a alterar ese pH vaginal. El jabón íntimo, ¿qué les podría yo recomendar que hicieran uso? En la zona externa, quizá en la vulva, en la entrepierna, hasta allí limpiar para lavarse quizá con ese jabón íntimo, pero no entre los labios vaginales. Allí se recomienda utilizar únicamente agua. La vagina tiene un olor particular, un olor del flujo vaginal natural. Ese olor es natural. Obviamente un olor que no es fétido, que no es un olor y que el flujo y el olor no sea un olor, vamos a decir, nauseabundo, repugnante. Si el olor es de esas características, pues ahí hay que revisar y acudir al ginecólogo de qué está pasando, quizá sea una infección. Es un olor natural, el olor que tiene la vagina. Todas las vaginas tienen su olor particular y eso no indica que sea una persona que no mantenga una higiene adecuada. No se coloquen tampoco perfumes ni lociones con fragancias, con olor, porque es lo mismo. Van a alterar el pH. Al alterar el pH van a alterar los microorganismos que habitan allí y van a favorecer a que otros microorganismos proliferen y vengan las infecciones. Así que no utilicen nada de elementos perfumados en la zona íntima. Esas toallas íntimas que dicen que traen perfume, eviten el uso de eso porque tampoco es bueno el utilizar ese tipo de toallas con esos perfumes porque alteran la microbiota vaginal. Otro aspecto importante, el hecho de las relaciones sexuales. Cuando tenemos relaciones sexuales y si las tenemos constantes, eso también puede ayudar, sobre todo si son relaciones sexuales sin protección. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El semen tiene un pH diferente y ligeramente superior al pH de lo que es la vagina. Entonces, claro, durante la relación sexual, si no hay protección, pues va a entrar en contacto el semen con el tejido vaginal y se genera un pequeño desequilibrio que rápidamente se va a lograr, se va a restablecer de una forma bastante rápida porque, bueno, igual siguen existiendo secreciones vaginales, el semen va a ir saliendo, etcétera, etcétera, y se restablece ese equilibrio. Pero si nosotros mantenemos relaciones sexuales constantes sin protección, ese constante contacto con el semen y las mismas bacterias que habitan en ese caballero, porque en la uretra también hay una microbiota y en la piel de las personas, en nuestra piel también hay microbiota normal, ese constante desequilibrio del pH, pues favorece que la población de lactobacilos disminuya y puedan llegar a proliferar otros microorganismos. El uso de tampones, que también me lo colocaban, y eso es un tema súper importante, si ustedes utilizan tampones, lo pueden utilizar, no hay ningún problema, pero recuerden que tienen que estar haciendo el recambio, es decir, cambiándose a ese tampón, no se dejen un tampón todo el día, es decir, me lo puse en la mañana y me lo voy a quitar en la noche cuando llegue a la casa. Error, no hagan eso, porque ¿qué es eso allí? Un caldo de cultivo, vamos a decirlo así. ¿Qué está pasando? Se están allí, eso es una, las que uno sabe tampón lo saben, eso es como un tubito, como vamos a decir que es de algodón básicamente, que va un material absorbente, que va a absorber pues todo ese flujo de la menstruación, pero allí, recuerden que yo se los hablé en otro vídeo, la menstruación es tejido muerto, es tejido del endometrio, del endometrio, ¿se acuerdan que se los mencionaba? De esa parte del útero que se descama, eso es un tejido muerto que se está descamando y se está eliminando porque no hubo fecundación, entonces eso es un tejido muerto que se va, que se está eliminando, queda absorbido allí en el tampón y eso es un lugar ideal para que proliferen los microorganismos y entonces si yo tengo eso allí, pues van a proliferar otras bacterias que forman parte de la microbiota de la vagina, pero van a proliferar de forma exacerbada y pueden causar infecciones, que es lo que se conoce como la sepsis del tampón, que es una infección horrorosa que ocurre por dejarse el tampón allí largo tiempo, incluso días, cuando surgieron los tampones en un, hace muchísimos años, cuando se surgieron por primera vez y se comenzaron a utilizar, ocurrió muchísimo la sepsis del tampón, ¿por qué? porque las pacientes, claro, maravilloso, me pongo esto y me olvidé de que yo estoy con la menstruación porque no manchas, porque está algo allí dentro sosteniendo y absorbiendo todo ese flujo y a veces duraban días con eso, no hagan eso, háganse el recambio como si fuera igual una toalla sanitaria, cada ciertas horas cámbiense el tampón para evitar que ocurra un desequilibrio en la microbiota vaginal y evitar que desarrollen infecciones, así que mucho cuidado con aquellas que usan tampón, el cambio del tampón debe ser igual como yo hago el cambio de la toalla íntima, así que cuidado con eso, esa es otra pregunta que me hacían, que si era bueno o malo, no, no es, todo va a depender del uso que tengamos porque igual la toalla sanitaria, si yo me dejo la toalla sanitaria todo el día con esa humedad que voy a favorecer la humedad, se los he dicho en otros vídeos, la humedad siempre favorece el desarrollo de los hongos, entonces recuerden, cándida que es un hongo forma parte de esa microbiota normal de la vagina, que ese es uno de los factores que ayuda a que se genere también una candidiasis, si hay mucha humedad, el hongo comienza, se comienza a alterar la microbiota, pero también el hongo dice, este es mi momento, aquí me voy a dividir como loco y voy a causar una infección y no queremos eso, así que mucho cuidado con el uso del jabón, con las relaciones sexuales, yo no digo que si quieren tener relaciones sexuales todos los días, maravilloso, háganlo, pero tengan en cuenta que puede pasar que ocurra una infección por el hecho de que se altera un poco esa microbiota vaginal y el uso de los tampones, otro aspecto importante a considerar en nuestro cuidado vaginal es también que los cambios hormonales también pueden generar una alteración en esa microbiota y allí vamos a hablar de los cambios hormonales, no sólo dentro del ciclo menstrual, que por supuesto todos los meses hay cambios hormonales, porque ya lo hemos explicado en otros vídeos, ¿cierto? que ocurren unos picos de estrógenos en ciertas fases del ciclo menstrual, etcétera, pero hablamos de los cambios hormonales donde vamos a ver un cambio abrupto de la microbiota va a ser cuando viene la menopausia, cuando llega la menopausia los niveles de estrógeno bajan, caen los estrógenos porque ya no va a haber aquí más nunca una menstruación y esa caída de los estrógenos genera que la población de lactobacilos por distintas razones también disminuye y la microbiota va a cambiar hacia una microbiota de otro tipo donde no van a haber tanta población de vacilos sino más bien comienzan a proliferar otros microorganismos que también son parte de la microbiota pero ellos son los que van a estar ahora en mayor cantidad, entonces allí el pH de la vagina cambia ligeramente y eso también favorece a la aparición de infecciones, por eso si usted es una paciente que ya está en edad menopáusica es probable que usted está comenzando a experimentar quizá más infecciones de lo que quizá en toda su vida no había manifestado y esa es la razón, hay un cambio en esa microbiota, en ese pH y eso favorece a la proliferación de microorganismos, así que los cambios hormonales también alteran el equilibrio de esos microorganismos que habitan allí en la vagina. ¿Qué otras cosas pueden alterar ese equilibrio de los microorganismos que viven allí? Bueno, todo lo que hemos mencionado por supuesto pero también el estrés por supuesto va, el estrés siempre va a estar involucrado en todo, entonces el estrés también puede favorecer a eso, la mala higiene por supuesto, si yo no hago una higiene adecuada si yo no me aseo como corresponde, el cambio de las toallas íntimas cuando tenemos la menstruación hacerse el lavado, la limpieza externa de los genitales preferiblemente únicamente con agua y si van a usar un jabón íntimo recuerden solo por la vulva, por la zona externa, no en los labios y mucho menos hacia adentro, no hagan eso, no hagan los lavados vaginales, todo eso va a alterar lo que es la microbiota vaginal, así que muchas veces las infecciones que nos llegan a afectar a nivel vaginal se debe a que tenemos un cuidado inadecuado de nuestros genitales, así que ya saben qué hacer y qué no hacer para evitar que se desarrollen infecciones, por supuesto existen infecciones es que por más de que nosotros tengamos todos estos cuidados pueden ocurrir, por ejemplo las infecciones de transmisión sexual, por más de que uno tenga todo el cuidado de la microbiota y la microbiota esté súper bien, pues lamentablemente van a ocurrir infecciones de transmisión sexual porque ahí los microorganismos, pues vamos a decir que hay una batalla entre quienes van a vivir en ese lugar, entonces por supuesto para evitar infecciones de transmisión sexual el uso de condón el uso de preservativo como el condón es lo ideal, sea el condón femenino, sea el condón masculino y algo también importante en relación a la microbiota y las infecciones de transmisión sexual es que si bien yo puedo estar propensa, si no uso condón a la infección de transmisión sexual si yo tengo una microbiota sana y saludable, una salud vaginal saludable la probabilidad de adquirir infecciones de transmisión sexual disminuye un poco porque eso va a depender de muchos factores, pero si la cantidad de microorganismos que lleguen allí es baja pues puede que se pueda con ese pH y con esas características de mi sistema inmunológico y de la microbiota pues puede que los microorganismos patógenos no logren proliferar pero si la población de microorganismos patógenos es bastante, pues allí nada que hacer pero también una buena salud y un buen equilibrio en la microbiota de cierta manera nos protege contra muchísimos microorganismos entre ellos, aquellos que se transmiten por contacto sexual como por ejemplo las tricomonas si yo tengo una buena microbiota saludable y me llego a estar en contacto con tricomonas entonces el pH ácido va a evitar que tricomonas prolifere el pH ácido de la vagina tricomona es una infección de transmisión sexual las tricomonas vaginales entonces si yo tengo un pH ácido pues difícilmente va a proliferar las tricomonas pero si yo tengo un desequilibrio en esa microbiota y el pH no es ácido la probabilidad de que tricomonas prolifere y cause infección es mucho mayor por eso es tan importante mantener esa microbiota equilibrada y ese pH ácido y algo ya como una curiosidad pues las microbiotas o esos microorganismos que viven dentro de nuestra vagina es particular de cada mujer si ciertamente todas vamos a tener lactobacillus vamos a decir que su propia identidad los que tienen cada uno de ustedes son distintos en identidad a los que tengo yo eso es como un dato curioso espero que por supuesto haya sido de utilidad esta información para ustedes recuerden evitar el uso de jabones perfumados o de cualquier loción perfumada los cambios de tampones y toallas sanitarias recuerden recambios constantes de esto no utilizar jabones íntimos con olores, con fragancias y no hacerse lavados vaginales recuerden que la salud depende de nosotros mismas nos vemos en una próxima edición y recuerden que si tienen preguntas me pueden escribir por los comentarios o también al correo citologiacienciayarte.com nos vemos en una próxima edición ¡Chau chau! ¡Chau chau!